Vamos de compras con Evelyn Arias La cosa está bien dura, la cosa está divina Perú con Honduras, Chile con Argentina Panamá trae la Zandunga, Ecuador, Mil y Rubina Uruguay con Paraguay, hermano con Costa Rica Bolivia viene llegando, Brasil ya está en camino El mundo se está sumando a la fiesta de dos latinos Visto como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Hicimos como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me danquera, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Vamos Guatemala, la fiesta te espera Llama Nicaragua, el Salvador se cuela Lo que es todo es de Cuba Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me le quieren, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Y en el Caribe somos tuyos Hicimos como la gozadera, Miami me lo confirmó Y en el rojo cabichuela, Puerto Rico me lo regaló Y las amores me danquera, Dominicana yo repito Con México, Colombia y Venezuela Y en el Caribe somos tuyos Ahora sí Nadie no paga de aquí Pone ahí Vamos de compras con Evelyn Arias